¿Está bien? ¿Puedo viajar? Dwiwi nwantun amugali, da tibi chialali Tiangabyo yele kepe, jibe kiba dwiwi nwantun amugali Dariya lirui tiñe ni, chisei sura jalali Tiangi yele keo shui po, ti nungho ye ngoyama Woye liuwe kisoro, beto di jama le Dwiwi nwantun amugali, da tibi chialali Veselenghi chisei sura jalali Niya yu ga teo amani Muzika 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!